Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. El dar es un principio muy poderoso. Está bien dar, pero no es solamente dar, es dar en obediencia. No te canses, a su tiempo cegarás, si no desmayas. Nosotros, la iglesia, somos la mano de Dios en la tierra. A Dios no se le puede ver, pero a los creyentes sí se le puede ver. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.